Hola a todos, voy a cantar una canción súper bonita, ¿vale? Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensar los dos veces Porque te quiero ahí Hasta un lucero Y si tuviera un naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiendo que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces no se espero Cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me llena el alma, el cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos En tus sueños no sigas dormida Que es el verdadero Ay, no es un sueño Ay, me alegro que a veces al final No encuentro su momento Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Se viene el alma, el cuerpo Sonrío Cuando menos, 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 pero me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma, el cuerpo Sonrío Cuando menos, 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 pero me enamoro Que ahora mismo lo pondré Con el otro Ya estoy aquí Cuando pierdo todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando sienta el miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Guido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Sofren fuerte Soy yo el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los gritos y los golpes Y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda la magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no me desconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré Erguido frente a todos Soportaré Los golpes Y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Ahora sí Suscribiros Dadle a like Si os ha gustado cantaré más